Ché nena Ché nena Ven y sácame las cadenas Estoy preso en Argentina Amo la libertad divina Ché nena Yo sé que vos sos re re buena Y no tenés ninguna pena Y de las finas sos la más fina Encantame ven y animada Y pruébame con el acelerador a fondo A cualquier prueba me expongo Ché nena Ven y sácame las cadenas Estoy preso en Argentina Amo la libertad divina Ché nena Yo sé que vos sos re re buena Y no tenés ninguna pena Y de las finas sos la más fina Porque nací ganador Porque no soy pamparrón Solo me siento mejor Pero igual quiero todo con vos Me mereces lo ganas Me mereces lo ganas De mi lugar es todo tuyo Para mí será un orgullo Que me elijas para vos Solo para vos Ché nena Y tu decisión será re 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 buena Ché nena Ven y sácame las cadenas Que estoy preso en Argentina Amo la libertad divina Ché nena Yo sé que vos sos re re buena Y no tenés ninguna pena Y de las finas sos la más fina Y de las finas sos la más fina